La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cor y hace muu. Cuando yo voy a mi control de los tres meses, ahí es cuando me entero que ellas vienen unidas. Yendo a que me saquen de ecografía, los doctores me dijeron que si venían unidas por el abdomen. El día 24 de abril del 2013 se decide, en coordinación con las autoridades del hospital en ese entonces, proceder a la cirugía. Y la cirugía en sí comienza a las 9 de la mañana de ese día. Era una operación un poco larga, duró un poco más de las 3 y media de la tarde. Llevaron, pusieron la manito a las dos y ella llora y escuchar su hermanito el llanto. Ella empieza a despertar, su corazoncito y a responder como debe ser. Feliz, gracias a los doctores, que le den una vida de salud a mi hermana. Estas criaturas han sido intervenidas para el tema de separación antes de los tres meses. Y eso marca un hito para la medicina y es un caso emblemático para el hospital. Para mí, Almenara es una segunda casa y yo vivo muy agradecido de salud. Hace 6 años que le operaron a mis hijitas y agradezco mucho de salud por la buena atención. Gracias, E-Salud. E-Salud. Estamos a tu servicio. Gracias, E-Salud. Gracias, E-Salud. Gracias, E-Salud. Gracias.